Yo tuve entrevistas con la gente del MAS y cuando intenté abordar esta temática del pasado y entrar un poco a los detalles de qué pasó, por qué terminó así el gobierno, varios de ellos me dijeron, no, ya no es momento de hablar de eso, eso ya es del pasado, ¿para qué lo vamos a tocar? Criterio con el cual discrepo absolutamente. El que no revisa la historia, no la documenta, no la detalla, no la analiza, es muy posible que su horizonte sea difuso, es más, que esté perdido para seguir recorriendo el camino, entonces yo creo que es muy importante hacer este análisis. Evo Morales, el gobierno del MAS, ¿por qué cayó? ¿Corrupción? ¿Mal manejo de la temática indígena? ¿Monopolio secante del poder? ¿Mal círculo el que se conformó en torno a Evo Morales? ¿Falso discurso indigenista, del estado plurinacional, en fin, solo en la apariencia? ¿Será la persona como tal de Evo Morales y sus debilidades que fueron aflorando en el liderazgo lo que terminó socavando el proceso de cambio? ¿Era prisionero realmente Evo Morales, de algunos grupos, de alguien, de su entorno? ¿O finalmente era él quien tomaba las decisiones? Pueden ser varias facetas y razones, pero yo solo las menciono. Los que van a entrar en el detalle son Alejandro Almaraz y Pablo Solón. Comenzamos. Alejandro, tiene usted la palabra. ¿Por qué se cayó el gobierno del MAS y no sé si se cayó el proceso de cambio? Lo escuchamos. Bueno, todos los factores que ha mencionado usted, Pedro, han intervenido indudablemente para el desenlace de la caída del gobierno del MAS. Esa es una primera afirmación que hay que hacer. Pero la segunda es que en este cúmulo de factores ha habido uno que finalmente ha sido decisivo para los acontecimientos de octubre y noviembre y ese factor ha sido el enfrentamiento al que ha llegado el gobierno del MAS con la mayoría de la sociedad boliviana por la cancelación de este elemento central en el sistema democrático, que es el derecho a elegir los gobernantes. Esto es lo que finalmente ha desatado una movilización inédita por su intensidad, por su amplitud, que finalmente ha, uno, impedido el fraude que estaba ya consumándose y, dos, ha obligado a Evo Morales a la renuncia. Pero es necesario articular en el análisis este conjunto de factores, reconociendo esta importancia especial de la lucha democrática de la sociedad boliviana y, en todo caso, vinculados a este mismo temperamento democrático de la movilización con la que se topó el gobierno del MAS, están los otros elementos que realmente para el tiempo que nos da Pedro resulta difícil mencionarlos. Yo me limitaré a recordar que, en su momento, yo tenía una columna en el periódico Página 7 y escribí a propósito del desenlace que tuvo el conflicto del Tiznis, que el MAS, el gobierno Evo Morales, estaba experimentando su derrota crucial. Y, efectivamente, creo que a partir de ese momento, a partir del momento en que la movilización indígena, respaldada por la muy amplia solidaridad de la sociedad boliviana, impide el proyecto carretero cocalero, el MAS comienza un declive gradual, pero sostenido, indetenible, que va minando una buena parte de su respaldo social porque lo desnuda en su naturaleza auténtica, lo despoja de los símbolos usurpados con los que pretendía seguir renovando su legitimidad, su disponibilidad política y de ese momento en adelante, como he dicho, no se detiene este socavamiento que hace a su legitimidad, a la identidad que le reconoce la gente dentro y fuera del país y que, al reconocerlo, al reconocerle, perdón, lo legitima. Pierde, entonces, este factor de legitimidad y no tiene cómo reemplazarlo. Trató de reemplazar el respaldo originado en su condición étnica, en la reivindicación indígena, con lo que más o menos ha sido común a los gobiernos de nuestro país, que es elaborar esquemas de poder entregando espacios del Estado, concediendo cosas a los grupos de poder, a las corporaciones, al sector empresarial, pero no pudo lograrlo. Por muy fuertes que fueron sus cambios programáticos, su viraje programático, no lo logró y, pues, finalmente, esta declaratoria de guerra abierta a la profunda aspiración democrática de la sociedad boliviana, que significó primero desconocer el resultado del referéndum del 21 de febrero y luego montar un fraude fue algo que ya no podía sostener. Termino con esto, Pedro y Pablo. Yo creo que el MAS cayó antes de caer. O sea, nosotros creemos que el MAS cae el año pasado, pero el MAS se desnaturaliza muchísimo antes. Entonces, lo que cae el año pasado no es el MAS, no es el proceso de cambio que surgió, no el 2006, yo diría el proceso de cambio surgió con la guerra del agua, con el triunfo contra la privatización del agua, contra esta empresa que era Bechtel, Aguas del Tunari, y este proceso de cambio que tenía como todo proceso sus aspectos positivos, pero también negativos, ¿no? No es, no podemos decir que todo era bueno, no existe el bueno puro, ni tampoco existe el malo puro, pero era un proceso que jugaba un rol positivo, que iba hacia adelante a pesar de sus contradicciones, que tiene un primer periodo muy difícil, que se da entre el año 2006 y el 2008, hasta la aprobación de la Constitución, se empieza cuando logra la victoria, yo diría la victoria de la segunda elección, donde se obtienen más de dos tercios en el Parlamento, se gana de forma abrumadora en las elecciones nacionales, el proceso empieza ahí a desvirtuarse, y desde ahí tenemos un proceso de metamorfosis, donde lo que tenemos ya es algo distinto al final, cuando va a caer el más, ¿no? ¿Por qué se da ese proceso de metamorfosis? Mi interpretación es que no nos dimos cuenta nosotros, cuando estuvimos en el gobierno, que entrar al gobierno es entrar a una máquina que no solamente la vas a conducir, sino que te va a cooptar, que te va a atrapar, que tiene una serie de resortes que te transforman a ti mismo. La izquierda siempre cree que llegando al Estado, desde el Estado transformará a la sociedad, pero el Estado como aparato estatal también te transforma a ti mismo. Empieza a primar una lógica del poder, una lógica en la cual lo que acaba ocurriendo es que termina predominando el quedarte en el poder, el perpetuarte en el poder por encima de los procesos de transformación. Y se empiezan a hacer cosas, a tomar decisiones, ya no en función del plan original que se tenía, que por ejemplo era un plan, decíamos nosotros estamos en contra de los transgénicos, estamos en contra del biodiesel, estamos en contra de las mega hidroeléctricas. Es decir, si uno lee lo que habíamos dicho en los primeros años del gobierno, de repente uno ve y dice, pero todo cambió, porque se aprobaron más transgénicos, mega hidroeléctricas, si es una negociación con los agroindustriales. ¿Por qué? Porque el gobierno empezó a primar la lógica de, bueno, ¿qué hacemos para mantenernos en el poder? ¿Cómo mejor negociamos nuestra continuidad? Y eso es lo que lleva a que, por ejemplo, se fuerza un referéndum que se pierde y no se lo respeta, se fuerza una reelección por parte de la sentencia del Tribunal Constitucional, en fin. Entonces, yo creo que una lección muy fuerte que tenemos que sacar nosotros es cuando un proyecto de izquierda popular busca llegar al gobierno, tiene que saber que está entrando a la boca del diablo. Y de la boca del diablo, uno solo sale vivo si preserva la autonomía, la independencia de las organizaciones sociales para que lo controlen a uno, para que el verdadero poder no esté en el Estado, para que el verdadero poder esté donde siempre debe estar, en la sociedad, en la sociedad organizada, consciente, con múltiples ideas, con múltiples propuestas. Estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Pablo, plenamente. Pero yo quisiera destacar un asunto que ha sido planteado por Pedro en la pregunta, que es esto de la vigencia del proceso de cambio. Es muy importante el dato que nos da Pablo acerca de que el proceso de cambio en efecto es anterior al gobierno del MAS. No se resume en el gobierno del MAS. Está muy lejos de ser, como lo ha pretendido mostrar permanentemente el gobierno del MAS, un sinónimo de ese mismo gobierno. Así se lo ha usado desde esta aplastante maquinaria propagandística que manejó el gobierno masista. Pero no es eso ciertamente. Creo que cabe reconocer en el proceso de cambio una proyección estatal de un muy vigoroso ciclo de movilización popular. Este ciclo que tiene ciertamente un hito en la guerra del agua, pero también en las movilizaciones indígenas y campesinas, que datan de un poco antes, ya de la década de los 90. La acumulación lograda por esta movilización popular, que finalmente ocupa espacios centrales de la gestión estatal, que llega, podemos decir, al poder propiamente, eso es el proceso de cambio. Pero no puede amputársele, en su sentido, esta contribución de la movilización popular con históricas demandas de transformación profunda de la sociedad y del Estado boliviano. Es irreconocible el proceso de cambio sin ese contenido. El proceso de cambio, insisto, no es determinado gobierno, en este caso, el debo morales. Entonces, comienza antes, ciertamente, comienza con ese empoderamiento de las movilizaciones populares. Tiene, por supuesto, un punto muy importante de avance en la asunción al gobierno de Evo Morales, pero, y aquí viene la otra afirmación, para situar el inicio y, digamos, el Estado actual del proceso de cambio. Está muerto hace bastante tiempo, ¿no? Lo que pueden, no solamente pueden, sino, de hecho, mantienen su vigencia y recobrarán fuerza política, son esas demandas históricas que desencadenaron esa prolongada, intensa movilización popular de hace dos décadas atrás, ¿no? Eso, por supuesto, no se perderá en tanto las estructuras que organizan a la sociedad boliviana sean las mismas estructuras injustas que el MAS, en vez de transformar, consolidó, o por lo menos fortaleció. Pero esa presencia del impulso transformador en el Estado no se ha acabado con la caída de Evo Morales. Por supuesto que no. Varios años antes, es algo difícil de terminar esto con exactitud, ese gobierno, al cambiar su orientación programática, al comenzar a gobernar para renovar las estructuras de dominación, de explotación, de expoliación de nuestro país, liquidó el proceso de cambio. Esa presencia que el impulso transformador logró en el Estado se invirtió para que ese gobierno, surgido de esa movilización y de esa demanda histórica de transformación, exactamente al contrario, utilice, esto es muy importante subrayarlo, utilice el discurso y el símbolo de esa movilización y de ese proceso para gobernar en el sentido exactamente contrario. Ministras y ministros campesinos, indígenas, bajo huipalas que flamean, firmando proyectos de ley y decretos supremos a pedido del latifundio, del empresariado concentrador de la tierra, exactamente igual que lo hacían los anteriores gobiernos, pero los anteriores gobiernos hacían eso con su cara, con su cara de empresarios, así como lo está haciendo ahora Branco Marinkovic en el gobierno de la señora Áñez. La particularidad que hace especialmente nefasto al gobierno del MAS es que le puso pollera, abarca, huipala y rostro indígena al mismo proyecto renovado y fortalecido con esta cobertura simbólica y engañosa, por supuesto, de carácter técnico. Pablo, adelante. Coincido totalmente con Alejandro. Bueno, el problema es que yo creo que en el fondo es más profundo. Muchos dicen que este proceso se ha ido al tacho por culpa de Evo, por culpa de Álvaro García Linera y de algunos que eran su entorno. Yo creo que hay una gran responsabilidad, pero que es un poco más complejo, porque lo que ocurre es que al final el proceso de cambio de un lado empieza a cooptar a las organizaciones sociales a volverlas simplemente en organizaciones dependientes, sumisas de lo que viene de instrucciones desde el Palacio Quemado, pero por otro lado empieza a dar surgimiento a lo que Amalia Pano le llama la burguesía azul. Es decir, bajo el proceso de cambio, lo que tenemos, por eso yo digo, es un proceso más bien de recomposición de una nueva burguesía. Una nueva burguesía que surge, se potencia y vive parasitando del Estado. Y no solamente la burguesía, sino también un sector de la clase media. Y de un sector de la clase media popular. Sectores que están vinculados al comercio, al contrabando, a la producción de hoja de coca, sectores de la construcción que viven de hacer contratos para el Estado, construyendo canchitas de fútbol, etc. Es decir, hay un montón de plata y surge un nuevo sector. O sea, normalmente cuando hablamos nosotros ahora del MAS, nos imaginamos solamente los que están yendo a bloquear en este momento en los diferentes puntos. Pero en verdad, y es una pena decirlo, son la carne de cañón. Porque los verdaderos intereses no solo están por un lado en los que están en la Argentina, sino están en este otro nuevo sector de esta burguesía azul, de esta clase media que vive y añora volver a esa situación. Esto es lo que le da al MAS su fuerza de seguir siendo una opción aún ahora, después de haber cometido muchísimas transgresiones. ¿Por qué están movilizándose? No digo la humilde persona que ha salido a la calle. ¿Por qué están gestionándose muchos empresarios, gente de clase media, exfuncionarios públicos, por volver a esa situación de privilegio que tenían durante el gobierno del MAS? El gobierno del MAS genera una nueva capa de la burguesía. Así como lo hizo el MNR de 1952. Entonces, no es solamente una pelea o una confrontación de individuos, sino hay nuevos sectores sociales. Y aquí se está dirimiendo esta negociación. Y yo me temo, me atrevo a pronosticar, de lo que vamos a llegar a ver. Va a ser en el curso de unos años un nuevo acuerdo entre la burguesía azul y la burguesía de Branco-Marinkovic. A eso vamos. Y el pueblo que hoy día está bloqueando, pues habrá sido una vez más usado. Y lo que están negociando es juicios para que no haya juicios contra la corrupción que hicieron. Para que no se los vaya a llevar a la cárcel. Entonces, es terrible. Es la historia que se dio también igualita, pero al revés en el año 2009. Al final, un sector de la agroindustria dijo, bueno, ya, nosotros nos vamos a callar frente al MAS, pero nos tienes que dar soya transgénica. A nosotros no nos vas a tocar con el proceso de terrorismo. A nosotros nos vas a dejar tener participación en las compras públicas estatales. Y hubo una negociación entre una fracción importantísima de la burguesía del agronegocio, con el gobierno, y con la nueva burguesía naciente. Y hoy día se está negociando eso. Y esto está poco visibilizado por los medios, en toda discusión. Bueno, seguimos con coincidencias muy, muy importantes. Creo que la analogía con el proceso del 52 es realmente clave para entender el desenlace de esto que se ha llamado el proceso de cambio. En muchos aspectos se ha repetido este ciclo y, sobre todo, en la frustración en la que ha devenido. Y, claro, una primera cosa que hay que tratar es lo que acaba de decir Pablo, la apropiación del mando político de, en aquel momento, el MNR y luego el MAS, del partido revolucionario, entre comillas, y del propio Estado, por parte de la oligarquía. Ha ocurrido exactamente lo mismo en esta ocasión. Y, precisamente, el señor Branko Marinkovic es una muestra de eso y de la perspectiva de un acomodo del MAS, digamos, un juego de actores políticos que administre sus negocios de manera eficiente. Acordémonos que el MNR, después de hacer la reforma agraria, eso sí, en la parte occidental del país y no en la oriental, terminó siendo el partido preferido por la oligarquía oriental, más que la falange. El partido que más apreciado ha sido para defender los intereses latifundiarios en Santa Cruz y en buena parte del país ha sido el MNR, el partido autor de la reforma agraria. Y algo parecido es perfectamente factible que ocurra, como bien dice Pablo, y no cuesta nada imaginarse al señor Branko Marinkovic, hoy ministro estelar, me parece a mí, del gobierno de Áñez, como más que un buen interlocutor del MAS. No cuesta nada enterarse porque el señor Branko Marinkovic le debe bastante al MAS. Le debe bastante al MAS. Y cuando le digo le debe, estoy hablando de dinero, de bienes contantes y sonantes. ¿Qué es lo que le debe al MAS? Laguna Corazón. No sé si todavía a la teleaudiencia o a los radioescuchas le suena, pero Laguna Corazón era uno de los dos gigantes predios que el señor Branko Marinkovic usurpó al territorio indígena Guarayo. El otro era Yasminka, que afortunadamente, en gestión en el viceministerio de Tierras, logramos redistribuir en favor del territorio indígena. El gobierno se funcionalizó, funcionalizó integralmente su política agropecuaria a los intereses de este sector, así como el conjunto de su política, sobre todo transnacional. Prueba de eso es que el señor Roda, exponiendo su prestigio ante amplios sectores de la sociedad cruceña, el señor Roda es el presidente de la CAO, por lo menos el que lo ha sido en los últimos años, dijo muy claramente de manera pública, y eso está pues escrito y registrado en los medios de comunicación, que ningún gobierno en la historia de Bolivia ayudó tanto a los entre comidas productores, como el gobierno de Evo Morales. Ninguno, con lo que hay que entender que descartaba de este sector especialmente representativo de este sector de la sociedad cruzana. de Boliviana. Entonces, esto nos muestra cuán profundo ha sido el viaje del MAS, su asimilación al esquema de poder, y es en este marco que es absolutamente factible lo que nos decía Pablo, que en un futuro no lejano además, y con la intervención de personajes tan destacados como Branco Maríncovich, puedan haber diálogos y acuerdos entre fuerzas que estarán igualadas en un contenido programático que responde a las agendas de los grupos de poder, a los mandatos corporativos. Ni el MAS, pese a su discurso falaz en extremo, tiene mucho contra Branco Maríncovich, puesto que le consolidó Laguna Corazón, ese predio despojado al territorio guarayo, ni Branco Maríncovich por la misma razón tendrá mucho contra el MAS y en todo caso como pegamento poderoso estarán los intereses de un sector de poder al que sirven unos y otros. Sí, es muy trágico lo que estábamos diciendo, pero es ver la realidad y lo que ha pasado con el MAS pasó antes en el 52. La historia se está repitiendo, son diferentes protagonistas, pero es muy parecido lo que ocurrió con el proceso de la revolución del 52 y el MNR con lo que pasa ahora. El otro día conversando con Gregorio Mirabal, el dirigente de la COICA, él decía además de la pandemia del COVID, existe la pandemia del poder y esta pandemia es muy fuerte y le atacó al MAS mucho antes. Cuando se logra el año 2009 tener dos tercios en el Parlamento, personalmente yo me alegré. Bueno, dije, este es el momento para poder avanzar hacia un proyecto de una Bolivia agroecológica, de empezar a hacer una transformación cualitativa del sistema de salud, de educación, de transformar estructuralmente las fuerzas armadas para que no sean una institución vertical, colonialista, pero lo que tenemos exactamente es lo opuesto. Se obtienen los dos tercios y empieza ya en el 2009 la idea de, bueno, ahora tenemos que controlar todos los poderes, tenemos que controlar todo, tenemos que controlar contraloría, corte electoral, poder judicial, es decir, es la locura y tenemos que acabar con las voces disidentes. Para mí y yo he sido amigo personal de Evo Morales, muchísimo, durante este periodo de los primeros años del gobierno nos veíamos muy a menudo con él y hablábamos francamente, sin embargo empieza a haber un cambio, ese cambio es ya no más posiciones críticas dentro del propio más. Yo creo que el proceso sufre uno de sus golpes internos más duros cuando se dice no más librepensantes y lo dice Álvaro García Linera de forma categórica. Es decir, era transformar lo que surgió como un movimiento diverso de múltiples voces distintas en una suerte de partido estalinista donde aquí hay un mensaje arriba y todo el mundo lo repite y el que no lo hace pues sufre las consecuencias y las consecuencias para muchos que estuvieron dentro del MAS fueron graves graves porque no podían conseguir trabajo si salían del gobierno no podían ni siquiera conseguir trabajo en sectores privados porque a esos sectores privados se les presionaba si es que contrataban a estas personas es decir se desarrolla una campaña muy sofisticada de control de la sociedad civil esto es es gravísimo porque por un lado se está aliando con sectores de la burguesía está dando el nacimiento a nuevos sectores de la burguesía pero por otro lado está cohibiendo frenando la capacidad creativa de autogestión de autodeterminación no solo de las organizaciones sociales sino de los ciudadanos va va destrozando para mí por por dentro precisamente esto que nosotros le decimos es el proceso de cambio Pablo Solón ponía en la mesa un punto que me parece también muy muy importante un golpe duro para el interior del proceso de cambio y del gobierno dice Pablo Solón fue el momento en el que no sé si Evo Morales o quienes o esa cúpula de la que tanto se habla deciden que se terminó se acabaron los libre pensantes nadie podía disentir con todo lo que salía desde el gobierno las decisiones que se tomaban Solón dice este fue un quiebre y un punto de inicio de crisis también Alejandro Almaraz tiene la palabra adelante por favor es muy importante comentar ese asunto pero antes se me había escapado en las anteriores intervenciones referirme en esta en este análisis comparativo con el ciclo del 52 que el gobierno del MAS ha sido en todo sentido bastante menos fecundo que el gobierno del M&M no solamente respecto a las transformaciones producidas en su gestión sino incluso a la renovación de las estructuras interantes mientras en el ciclo del 52 se construyó una nueva burguesía con todas sus debilidades y limitaciones ahí está la minería mediana ahí está la agroindustria los principales de la tenis de Santa Cruz son hijos del proceso de la de la contrarreforma agraria que se desarrolló en el oriente del país en cambio lo que ha hecho el MAS con la burguesía azul es yo diría centralmente un potenciamiento de las mafias narcotraficantes ahora nos queda bastante más claro que hace un par de años atrás que el gobierno del MAS sistemáticamente ha brindado protección e impunidad y por lo tanto un fomento también sistemático y masivo al narcotráfico lo que va muy bien con el respaldo que también se ha dado la promoción que también se le ha dado a la economía informal el narcotráfico necesita estos circuitos de informalidad a veces delictiva o semidilectiva como el contrabando en fin entonces la burguesía azul yo me pondría a pensar cuan burguesía es en todo caso yo diría hay grupos de poder que se han sumado a partir sobre todo del narcotráfico a la mesa de los privilegiados de siempre cosa que no ocurrió igual en el anterior ciclo histórico respecto a lo que ha notado Pablo yo estoy absolutamente de acuerdo y aquí creo que hay si una diferencia significativa digna de reflexionar en su momento yo comenté varias veces que el gobierno de Evo Morales se equivocaba de manera gruesa al creer que la sociedad boliviana era la misma que la de los años 50 o 60 y que por lo tanto este neovasrientismo en realidad Evo Morales es mucho más parecido al general vasrientos que a Tupacatari si hay un paradigma de liderazgo que sigue Evo Morales es el de vasrientos con estos textos populistas demagógicos que recubren un temperamento fuertemente brutalmente autoritario pero la sociedad boliviana ante la que actúa ya no es la misma y por lo tanto se produjo ante este cúmulo de actitudes autoritarias represivas antidemocráticas etcétera la reacción que finalmente lo obligó a la renuncia y a la fuga que protagonizó ya la sociedad boliviana no no le basta un caudillo permanece en alguna medida esta inclinación de nuestra cultura política que es el kilo caudillista de las propuestas en fin pero la gente tiene por sobre el aprecio a los caudillos o a los líderes vivir en democracia cosa que no ocurrió en los años 60 y que le ha dado un desemboque al ciclo político reciente distinto al que se vivió en los años 50 y 60 el más se desencontró de la sociedad boliviana por seguir una doble receta la receta digamos del bagaje interno del autoritarismo boliviano vía general barrientos y el bagaje del modelo internacional este infame modelo de masaje que ha operado en Venezuela y Nicaragua ninguna de las dos cosas ha aceptado ni aceptará la sociedad boliviana que así como no ha aceptado la perpetuación en el poder del caudillo tampoco aceptará que a punta de violencia de bloqueos criminales se impida esta transición democrática que ha conquistado la masiva movilización el levantamiento democrático de los bolivianos en octubre y noviembre yo quería traer a colación un otro aspecto sin el cual no se puede entender lo que pasó y es que este proyecto del MAS funcionó porque hubo un boom económico de los commodities y en particular del petróleo lo que repercutió en los ingresos del gas y en los ingresos del Estado este 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 boom económico le permite a él por un lado dar concesiones a la a la burguesía que antes era su opositora promover el desarrollo de una nueva burguesía y dar ciertos bonos sociales a sectores de la población o sea no podemos para olvidar que gracias a ese boom económico sectores de la población ven que hay más estabilidad que tienen un cierto ingreso una situación que no se había vivido en anteriores momentos la caída del MAS si ese boom económico no hubiera terminado el 2015 hoy sería diferente la situación comparto con Alejandro pero lo que hace que la gente se revele no es solo la vocación democrática sino que ya había terminado la la época de las vacas gordas y había que apretarse el cinturón y un proyecto como el MAS como lo que se tornó el MAS el proyecto original tiene muy pocas posibilidades de funcionar en la actual coyuntura o sea sé que es problemático pero Luis Arce si volviera a ser presidente viviría una situación como la que se vivió entre el 2009 al 2015 absolutamente que no él fue un buen cajero no era un buen economista es un buen cajero y resulta que ahora ya no hay plata se bajaron las reservas internacionales caen los ingresos por venta de dólares entonces el MAS sigue teniendo cierta vigencia porque hace el recuerdo a lo que fue la bonanza pasada pero sin explicar cuáles fueron los verdaderos factores de esa bonanza y sin aclarar que esa bonanza pasada no se puede repetir en el actual contexto yo lamentablemente creo que vamos a vivir en Bolivia una situación pendular es tan incapaz tan corrupta la actual derecha que está en el gobierno que está en la oposición que no es de descartar que el MAS vuelva el MAS no ha caído en las encuestas como uno esperaría de forma aplastante porque cuenta con la ayuda del desastre que hacen los actuales gobernantes entonces lamentablemente la historia del MAS no ha terminado no del MAS del proceso de cambio si del MAS de la restauración de la pandemia del poder de la obsecuencia ese MAS yo creo que está peleando sus últimas cartas pero que tiene posibilidades lamentablemente yo lo veo así no veo que se ha logrado construir una opción yo digo estamos peor que hace el 2005 porque hoy tenemos movimientos sociales totalmente cooptados debilitados fragmentados no veo fuertes organizaciones sociales veo si en la ciudadanía sobre todo urbana una mayor conciencia democrática pero no veo que esto se canalice por una la emergencia de una nueva opción política si vemos todo está en el marco de los partidos tradicionales de hace 20 años y este escenario le da cierto respiro a esta proyectos restauracionista que tiene el MAS para poderse afianzar en el poder creo que vamos a ir a una situación pendular y que esto va a ser muy trágico muy complicado el futuro en el caso boliviano Alejandro adelante le doy la razón plenamente a Pablo es absolutamente factible si es que los bolivianos que queremos una democracia sólida profunda amplia extendida también al campo de la economía los bolivianos que hemos experimentado y creo que esta es nuestra mayor fortaleza momentos muy duros muy difíciles que han profundizado nuestra sensibilidad no solamente democrática sino yo diría también la ecológica como otro componente clave en la construcción de un nuevo proyecto si no somos capaces de lanzarnos eficazmente decididamente a la construcción de ese proyecto si el MAS podrá volver pero además ahí yo agregaría retomando lo dicho que seguramente va a volver financiado en su campaña electoral por el empresariado el empresariado que ya tuvo enormes réditos de su gobierno estoy seguro que lo va a financiar y seguramente va a haber algún esquema de alianzas y más de un grupo de de la de lo que puede llamarse la derecha empresarial volverá con el MAS por supuesto que sí ya lo decíamos hace un momento hay un sólido pegamento para que superando las tensiones que todavía arrastramos de la coyuntura de octubre y noviembre puedan alterarse o combinarse en el gobierno quienes obedecen a los mismos intereses de clase esto es absolutamente factible así como en el pasado el MNR conductor de la revolución del 52 partido insurgente el 9 de abril hizo alianzas con falange con ADN con el NIP con todos esto es posible cuando las diferencias programáticas finalmente son armonizadas por el mandato supremo de los intereses de clase entonces esto es absolutamente factible y yo añado algo más el potenciamiento del MAS puede darse de una manera pronta muy peligrosa porque podría además operar no en la cancha democrática que los bolivianos hemos comenzado a recuperar comenzado recién en octubre y noviembre sino más bien en el terreno de los hechos violentos me estoy refiriendo a que esto podría darse si es que se procede como algunos lo han demandado lamentablemente incluso personeros del gobierno la cancelación de la personalidad jurídica y la inhabilitación de los candidatos esto sí que sería un servicio estratégico para el MAS porque por un lado generaría esa solidaridad que está muy presente en el temperamento de los bolivianos esa inclinación hacia el débil al que está siendo injustamente golpeado pero además le daría un un poderoso refuerzo a sus argumentos ante la comunidad internacional y esta cantaleta falaz escandalosamente falaz cínica del golpe de estado comenzaría a tener cierto asidero en la realidad ante su proscripción a mí me queda claro que por lo menos con los argumentos que se están manejando que es lo de aplicar la ley que se aplicó contra Suárez Satori en 2005 no se le puede cancelar la personalidad jurídica porque ya en 2015 se actuó ilegalmente no se aplicó la ley ni siquiera la ley abusiva puesta en vigencia por el MAS se actuó con absoluta ilegalidad entonces por esa causa no cabe cancelar la personalidad jurídica y no encuentro causada alguna para inhabilitar a candidatos que están ya habilitados con preclusión del respectivo procedimiento legal pero detrás de estos argumentos digamos más bien jurídico técnicos tenemos que pensar en la legitimidad en que nuestra democracia esté regida por principios y no por conveniencias sectarias y circunstanciales si la democracia sigue siendo el campo de batalla en el que los actores pretenden destruirse recíprocamente pues estamos condenados a un futuro de autoritarismo y consiguientemente corrupción y consiguientemente injusticia y consiguientemente pobreza hay que derrotar al MAS pero hay que derrotarlo política y electoralmente bajo las pautas o principios de legitimidad que hemos comenzado a rescatar a los ciudadanos en octubre y noviembre Perfecto entramos a esta última ronda Pablo con ya el cierre de la conclusión tal vez y pasará lo mismo con Alejandro Almaraz Bueno coincido plenamente con Alejandro lo que hizo el MAS en el 2015 fue absolutamente un atropello y no porque ellos lo hicieron uno tiene que hacer lo mismo uno tiene que saber que al MAS hay que derrotarlo en las urnas con la discusión franca y abierta y no caer en su juego que es el juego de hacerse la víctima siempre de que está siendo perseguido y que de todo esto lo que ha ocurrido es nada más que una acción de la derecha sin tener ni siquiera una visión autocrítica yo quiero terminar destacando un aspecto que no hemos podido desarrollar que es el tema de esta visión de cambio en relación a la naturaleza en relación a la madre tierra creo que este es el otro tema profundo de traición que hace el MAS porque de haber nacido con una opción que planteaba el vivir bien una nueva relación con la naturaleza donde se llega a reconocer que esta tiene derechos sin embargo en la práctica lo que se aplica es un modelo perverso hacia las áreas protegidas hacia territorios indígenas hacia los bosques lo que pasó en el incendio de la chiquitanía del año pasado entonces si tenemos que reconfigurar algo tenemos que reconfigurarlo de manera integral tanto en el aspecto político democrático tanto en el aspecto de fortalecimiento de la capacidad de autodeterminación de las organizaciones sociales en el aspecto de una democracia económica que deje de estar acaparada por algunos sectores de poder económico y sobre todo de un cambio de verdad y no retórico en relación a la convivencia con la naturaleza muchísimas gracias por este diálogo a ti Pablo muchas gracias disfruté yo mucho el diálogo las ideas las apunté muchas de ellas porque no siempre en una entrevista rutinaria del día a día se pueden extractar este tipo de cosas Pablo te agradezco mucho y no será la primera vez por supuesto que estés en este panel y en esta mesa Alejandro el resumen el cierre por favor bueno yo también quisiera aportar al tema recientemente mencionado por Pablo efectivamente es difícil concebir una gestión de gobierno un manejo del estado más adverso a la naturaleza que hemos tenido en los últimos años de gobierno del MAS basta mencionar que los proyectos estelares no solamente en política agropecuaria sino creo que a nivel global de la política económica son por un lado el biodiésel que supone convertir en combustibles los bosques tropicales que le quedan a este país y por otro lado la exportación de carne a China que supone convertir en bosta de vaca y en carne los bosques tropicales igualmente menciono lo de la bosta de vaca porque es una de las sustancias más activas en la emisión de los gases que nos están creando el problema del calentamiento global pero además hay que añadir que esta agresividad con la naturaleza es también intensa o ha sido también intensa sañuda contra las poblaciones más arraigadas en esa naturaleza que son las poblaciones indígenas el gobierno del MAS no solamente ha envenenado los ríos los bosques y la tierra sino el alma de los indígenas llevando el narcotráfico a los territorios indígenas para muestra basta un botón hace unos días los principales líderes del pueblo yuki uno de los pueblos más vulnerables en situación más difícil han denunciado la penetración fuerte del narcotráfico en su territorio y esperamos pues que el gobierno a quien hay que reconocerle el mérito de haber señalado con claridad este problema de la complicidad al menos del MAS con el narcotráfico actúe para defender a los territorios indígenas y también le doy la razón al gobierno en el sentido de que parte de la angustia masista está en la incertidumbre que por lo menos hasta aquí parecen sentir respecto a sus prósperos negocios de narcotráfico que no tienen al menos la protección que hemos visto en los últimos años del gobierno del MAS entonces la criminalidad que supone el narcotráfico es algo que actuó en el gobierno anterior y que lo estamos viendo en estos bloqueos que no casualmente tienen esta inusitada violencia contra la población poligiana eso por